Yo, Lord Bane, AJ Grindr, On Brain Yo, yo, Freekick Dojo Yo, lo que irrita no es un porqué Llego impunto a la merita morir solo dando círculos por el bosque En vos que te fuiste de pique, alguien en quien confiar mi psique Ahora sí que no sé confiar y di que conociste mi bucle Dama, te compartí de mi chicle y lo cogiste de goma Sé hasta dónde te arrastra la escama, si preguntándose llega Roma ¿Por qué? No te asomas por mi parque, los tigrillos hambrientos por su rebanada Y el cuchillo que traje al filo de la fobia Grillos, afuera esperan el debut de la orquesta El silencio les gusta acompañado de la mía, si no callo Domo auras pa' míticos, en vidas pasadas asesino de soviético Y di unos que ves en mí, claro Dime, si llego de 10 a 0, es porque morí pa' ser el 1 El panorama azul disfruta la catástrofe, la luz también llega Yo he hecho un blues escribiendo hambre, tu Cristo perdone tu cruz Tras mi espalda hay aire, lo que me acompañe o desampare la tabut Insrospección dentro de cadáveres, el vacío pinta el epitafio Menes el mensaje no lo escrito lo que vale y es como sus labios Adictivos no lo ves, navío dentro de sus tempestades ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿No son casualidades? ¿Qué placeres derretirse en esos andares? Ajenos pero míos y perderme al andarme Deja a estos doctos dueños de la nada Haciendo escombros piezas de kilos Para repartirle al reparto del arte y si hagan pavas De estilo el idilio, sin rayo, volando en giros y cajas A veces hasta yo me creo mi propia mentira Se me va la cordura, me consume la ira En el punto estratégico del que el halcón mira Creían que mi estilo estaba instinto en la esfera Pero no, como Judini aparecí Tal vez influye en como soy, el andro donde crecí En vidas pasadas asesiné a cien nazis Pa' donde quiero ir voy, y no es por mi signo Pisces Aquí somos sanguinarios como el clan Isis Pero nuestros pies en tierra sin delirios de mini-Usi Este lugar apesa y vamos en catarsis Se visten de diez monedas y son frescos como Dalsy ¿Qué tal si nos dejas hacer lo nuestro? Tu mujer pide un escape, no me acuses de secuestro Mira lo caótico que es mi manifiesto La encarnación del mal, ya me me piste Pienso en la muerte para soportar la vida La herida sangra aunque permanezca escondida Crecí rápido y inestable pero como no Nací en un temblor, dejé el templo en ruinas Sin mucho dejo rastro, algunas ruinas Libros a medias que no termine Como el recuerdo de ella siempre llego a destiempo Consuelo a mi conciencia, me entrego al incierto Otra vez No 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 No